Me dijeron tantas cosas, tantas cosas me creí que la vida era otra cosa, que no era una infeliz, solo soy una mujer. Si supiera, si pudiera, si yo fuera una donce y ahora princesa de Tudor pasearía a mis amantes por los prados de Cuadón y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón junto a él haría la guerra, pero solo por amor Si yo fuera una bolera, si tuviera su valor, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol Si yo fuera una poesía, me vería tal cual soy Ni más triste, ni más duro, me ha dicho bueno adiós Sin vergüenza del pasado, porque ayer también es hoy Si yo fuera una novedad, sería otra mi canción Si pudiera ser yo misma, ni mirarme calco al sol Ni encontrarme con mi vida, y saber a dónde voy Que la lluvia, ni la falsa compasión, ni consejo, ni imprudencia, ni la envidia, ni el dolor Y que será lo que sea, la mejor o la peor Que él no pida, que él no pueda, ya ser otra, solo yo Si yo fuera una novedad, sería tal cual soy Ni más triste, ni más duro, me ha dicho bueno adiós Si yo fuera una novedad, sería tal cual Si yo fuera una novedad, sería tal cual Si yo fuera una novedad, sería tal cual Si pudiera yo entregarme sin medida una pasión Como quien lleva las naves, como quien haga con Dios Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo Aquí dentro hay otra eva, es mejor de lo que soy Si pudiera, si me creo, de ser lo que sueño yo No vendré más esta pena, de ser solo lo que soy Y lloré como una estrella, seré alguien la colusión Y lloré como un bisito en un año Y lloré como un 준비o, ser otro padre No vendré más esta pena,erschinton está ya Gracias.